Desde el 29 de agosto hasta el próximo 2 de septiembre se realizará en el municipio la Vuelta Nacional Marco Fidel Suárez, el evento ciclístico más importante de Antioquia y el tercero a nivel nacional. Tenemos poco más de 20 millones de pesos en premios, donde se le van a dar al primer puesto, el campeón de la carrera, 3 millones y medio, al segundo puesto 2 millones de pesos, el tercer puesto 1 millón de pesos, al campeón o al ganador de cada etapa tiene 400 mil pesos, el segundo puesto 300 mil por todas las etapas y los sub-23 también se van a premiar primero, segundo y tercero de a 300, 200 y 100 mil pesos por cada etapa, eso nos sumaría alrededor de 20 millones de pesos. La Vuelta Nacional Marco Fidel Suárez pasará por 11 municipios y se desarrollará en 5 etapas. Tenemos 5 etapas, la primera sale del municipio de Itagüí, pasando por el municipio de Medellín, Bello y llegamos al municipio de Santa Rosa de Osos. La segunda etapa salimos del municipio de Santa Rosa, bajamos Matasano, es una etapa muy bonita y llegamos hacia el norte para terminar en el municipio de Amalfi. La tercera etapa salimos del municipio de Amalfi y terminamos en el parque de Bello, una etapa más o menos de 125, 130 kilómetros, que es hermosa, es de verdad espectacular, más o menos a la una de la tarde estamos llegando al municipio de Bello. La cuarta etapa que ha sido la denominada la etapa la más dura y la más emocionante, que es la contrarreloj por la vía de la banca saliendo del parque de Bello y terminamos en el municipio de San Pedro de los Milagros. Y el tradicional circuito que es la última etapa que lo hacemos por las principales vías del municipio, que es salimos del parque, vamos por Santa Ana, luego llegamos al barrio Obrero, cabaña, cabañita, nos regresamos por la cabaña, cabañita también a Santa Ana y el parque de Bello son 20 vueltas. La Vuelta Nacional Marco Fidel Suárez se realiza desde el año 1989 y esta será su versión número 17 en la que participará más de 130 pedalistas, entre los que se encuentra el campeón nacional de la Vuelta a Colombia Félix Cárdenas y los ciclistas Rafael Infantino y Alex Cano, quienes además participarán en el clásico RCN. Queremos convocar a todos los colegios, a toda la ciudadanía para que los días que la Vuelta Nacional se encuentre rodando por el municipio de Bello nos acompañen, así que le mostremos la cara bonita que tiene Bello a todo el pueblo colombiano.